El World Golf México Championship 2019 es el segundo mejor evento del PGA Tour de los cuatro World Championships de la temporada, que por tercera vez se desarrollará en el campo del club de golf Chapultepec, en la ciudad de México, del 20 al 24 de febrero, donde se reunirán los mejores golfistas del mundo. El evento se disfrutará en nuestro país hasta el 2023, ya que existe un contrato de 7 años para organizarlo. Los mejores del field estarán presentes para deleitar y conquistar al público mexicano que se da cita para ver de cerca a sus ídolos. Los mejores 40 jugadores del ranking mundial de golf vendrán de nueva cuenta a la Ciudad de México. Se repartirá una bolsa de 10.250 millones de dólares en premios y el ganador se llevará 500 puntos para poder participar en la FedExCup. Lorena Ochoa renueva ilusiones al conducir programa de golf hasta el momento se tiene confirmada la participación de 32 deportistas. Sobresaliendo el actual campeón, el estadounidense Phil Mickelson, quien buscará levantar de nueva cuenta la copa, también se tendrá la presencia del primer ganador en el 2017, Dustin Johnson. La lista de confirmados la integran los estadounidenses Phil Mickelson, Keegan, Bradley, Patrick Cantalay, Bryson DeChambo, Tony Finau, Patton Kichir, Kevin Na, Patrick Reed, Sanders Auffele, Webb Simpson, Kyle Stanley, Booba, Watson, Aaron Wise y Gary Woodland. Los ingleses Tommy Fleetwood, Tyrell Hatton, Eddie Pepperelli y Danny Willett, los australianos Mark Leisman, Matthew Millar y Cameron Smith. Así como los japoneses Hideki Matsuyama y Sugo en Magira, los sudafricanos George, Coetze, Sean, Doris y Eric Van Rooney, los españoles Sergio García y John Ram, el italiano Francesco Molinari, el danés Torb Chorno Lesen, el coreano Sangyun Park y el indio Subankar Sharma. Abraham Ancer el tamaulipeco es el mejor jugador mexicano en el ranking mundial al 11 de febrero y se clasificará oficialmente para el evento. Ancer se encuentra ubicado en el puesto 58 y se perfila para representar a México por segunda ocasión en el torneo. El 2018 fue un gran año para Ancer quien obtuvo 5 top 10 en la PGA Tour, terminando en el lugar 60 en el ranking final de la Fedescap. Ganó de manera dominante el abierto de Australia y, junto con su compatriota Roberto Díaz, terminaron edos en el ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf. En la edición 2017, el representante mexicano fue el veracruzano Roberto Díaz.